Este siguiente tema, no sé por qué a los chamacos les gusta, total, si ya su vieja los dejó, ya, ya, que se vaya la chingada esa mujer, ¿pa' qué la quieren? Todavía le dice, no le dedicas esa a mi novia que me dejó, ¿cuál quieres güey? Pues esa que dice, que te vaya bien con ese güey, chao. ¡Vámonos Recio! Que te vaya bien, que te vaya bien, ¿cómo se llama? Debo recitarme a que no estés, aunque esté muy triste, no, no, ya no lloraré, tú eres feliz si estás con él. Los niños van los apocalípticos, fantásticos, el papá, ni unes. Se llama que te vaya bien, ¡ahora! ¡Ahora! Que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien, ¿cómo se llama? Que te vaya bien, quédate con él. Que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien. ¡Bien, tú que más viciosa, ya no lloraré, que te vaya bien, quédate con él. ¡Vámonos Riqui! ¡Azá para La Habana Metálica! ¡Para Miguelito Rogral! ¡Está cumpliendo años, señor! ¡Vámonos Riqui! Debo recitarme a que no estés, aunque esté muy triste, ya no lloraré, no, no, ya no lloraré. Tú eres feliz y estás con él, era mi amigo, pues ya no lo eres. ¡Vámonos Riqui! 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 Debo resignarme a que no estés, aunque esté muy triste, ya no lloraré, tú eres feliz si estás con él, pues ya no lo es. Ricardo Coscolloa, el pequeño gigante, aragán es 13, minimorra 54, de mi local, lo y y nos, discos del chino, con quien, tan solido como. Quédate con él, que vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien, tú quien vas viciosa, ya no lloraré, aunque yo te excañe, quédate con él. Que levanten la mano, quien se quiere chingar la última.